Música Es muy una ayuda más para los niños Estamos muy agradecidos de Simón Bolívar Galpón Que nos da no siquiera azúcar para los niños No siquiera poder tener endulzar la leche Música Un agradecimiento acá a la empresa Ipsa Por darnos siquiera el azúcar para nuestros niños Estoy muy agradecido Música Muy muy bien y muy bien por la empresa que está donando el azúcar cada mes Que lo hace para los de vaso de leche Muy agradecido más bien por esa ayuda que hace al vaso de leche Gracias por el apoyo, por el azúcar que nos está dando A toda la beneficiaria de vaso de leche de Virgen María Central Música 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 Música